¿Tenemos el micrófono de la cuca? No, no, no. ¿Qué pasó con qué, Pame? No te escucho. Perdón. ¿Qué mostró? ¿Qué mostró? ¿Qué te mostró, Natacha? Ah, eh, Pame, ¿qué mostraste? ¿Qué hay en la cajita? Esa cajita sexy, sexual. No me quedó clara dónde va a hablar. Ahora vas a ver, es una cajita de juguetes. Sí, que te muestra vos, si no. ¿Es una cajita de juguetes? No, ojo, ojo, no se puede mostrar. Solo a él. No, 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 no. No, 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 bueno. Eh, está bien, está ya. Ya entendieron, los adultos no es necesario aclarar. Pame, enojezamos con lo más fuerte. Hoy va a hablar en otro programa. Sí, Santi, pero sí, ¿a dónde vas a hablar? ¿A dónde vas a hablar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En su programa de radio? ¿En el ascensor? ¿En qué canal que sea? No. ¿En el ascensor? No, gracias por todo. Yo quiero saber si le pagaron, Santi. No, en la radio no. ¿Te pagaron para hablar hoy? Voy a hablar algo en el ascensor. ¿Dónde está el celular? ¿Cuál? ¿Cómo está? No, anda a mudar, Natacha. No quiere contar a dónde va a hablar. Ahí sale de vuelta a Damao. Pame, te parece como su móvil. Sí, sí. Va a hablar en el ascensor, entonces, en Mega. Va a hablar en el ascensor. Va a hablar en el ascensor. No hace alusión a ningún programa de TV. Y está, ok, está Damao, con quien tuvo un cruce al aire. Sí, sí. A ver, está... Pásame con Débora. Pásame con Débora. Ahí. Yo te cuento, mientras tanto, Santi, que acá Amalia Granata está chateando con Janina en este momento. Qué intenso. Y yo, por supuesto, te respeto, Amalia, cuando quisiste cruzarte con Natacha. Y acá se respeta. Está chateando con Janina. ¿Qué dice Janina? ¿Está bien, Pamela, a la tarde? No, está en la calle. Igual yo le fui contando todo lo que mientras iba diciendo le iba mandando. Alguna de las cosas porque hablaba tanto que era imposible escribir. Sí. Tanto. Lo que ella me dice es que Natacha miente, que no entiende. Janina nunca habló con Natacha. No entiende por qué Natacha se la agarra con ella. Porque Janina... Claro, ¿qué se lo preguntamos? Parecía que la boca es más con Janina. Más de ver con Diego. Janina habló de su tema en varios programas, pero jamás la mencionó, jamás la nombró, jamás habló de ella. Siempre habló del tema brutal con su marido. Lo que me dice es que ella miente, que Diego le confesó todo. Al principio ellos salieron a negar, pero más que nada fue para proteger a los hijos. Yo le estoy diciendo a Janina, ¿yo puedo contarlo lo que me estás diciendo? Dice, sí, contalo. Que el tema de negar fue para proteger a los hijos. Bueno, obviamente la bomba explotó por el aire y tuvieron que... Que dice que ella el día, ni bien se enteró el domingo ese, Janina agarró el celular de su marido y se lo quedó ella. Y que no hay ni llamados de Natacha, ni mensajes insistiéndole, porque Natacha dijo que ella lo llamó todo el domingo y él no le contestó. Janina dice que ella tuvo el teléfono del marido todo el tiempo ella, cuando pasó, revisando todo y que nadie llamó. Pero Janina sigue defendiéndolo a Diego. No puede ser que se entere que tiene un segundo teléfono. No, dice... No es de defender.